Me diste de beber el veneno más fuerte Me has traicionado y me has matado la ilusión Yo que por ti daba todo en esta vida Me enredaste en las mentiras Y acabando con mis sueños me rompiste el corazón Pasabas tiempo disque hablando con amigas Mientras en casa te esperaba un buen amor Muy decidida a alejarte de mi vida Y después te arrepentías No quiero seguir tu juego Mejor vete por favor Si te vas, te vas Por aquí no vuelvas No quiero seguir como el tonto en la novela Si ya te quieres ir Ahí está la puerta Vete de mi lado Busca a quien hoy te mantenga John Vasco Te amé sin medida, te amé con toda el alma Y a cambio recibí una injusta decepción Todos decían que con otro me engañabas No creías esas palabras Y tarde me he dado cuenta que era tu segunda opción Salías de casa y llegabas al otro día Con la excusita de que tu amiga enfermó Y yo de bobo le creía sus mentiras Sin saber que a escondidas Con mi mejor amigo me jugaba una traición Si te vas, te vas Por aquí no vuelvas Por aquí no vuelvas No quiero seguir como el tonto en la novela Si ya te quieres ir Ahí está la puerta Vete de mi lado Busca a quien hoy te mantenga Si te vas, te vas Si te vas, te vas Si te vas, te vas Por aquí no vuelvas No quiero seguir como el tonto en la novela Si ya te quieres ir Ahí está la puerta Vete de mi lado Busca a quien hoy te mantenga Busca a quien hoy te mantenga Busca a quien hoy te mantenga Ni qué hacer po Esa Ma Mi ena